Soy Soy juzgada y también criticada Dicen que es pecado lo que estoy viviendo Pero yo de ti estoy muy enamorada Y nadie comprende lo que estoy sintiendo Entiendo muy bien que tú eres prohibido Que solo a escondidas podemos amarnos Mientras nuestro amor sea correspondido Nada en este mundo podrá separarnos Dejemos que el mundo sufra por lo nuestro Sigamos viviendo este dulce pecado Aunque seas prohibido por ti me la juego Mientras tú me quieras yo estaré a tu lado Música Sé bien que en tu casa tienes que negarlo Y jurar que nada conmigo ha pasado No quieres que sufra tú eres caballero Y te sacrificas por no hacerle daño Música Podemos amarnos Mientras nuestro amor sea correspondido Nada en este mundo podrá separarnos Música Dejemos que el mundo sufra por lo nuestro Sigamos viviendo este dulce pecado Aunque seas prohibido por ti me la juego Mientras tú me quieras yo estaré a tu lado Música Música Música